Ahí viene, ahí viene Uy, ¿ustedes me rompieron esto, boludo? No, ¿quién me está rompiendo? Guarda, 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 guarda Tiene sniper Ahí está, vino, puto ahí Uno está muerto No me tapen al inicio Ya tiré dos Me saca el 75 78 78, no tiene nada ese Muerto este Se lo rematan a eso Ya está, ya está muerto este Ahí, está ahí Ya lo maté, ya lo maté Ah, vale Qué temazo, boludo Acá Ahí lo tiré, tiré a otro Pero igual sigue en vivo Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Ya murieron No me quería cagar la escopeta vos, ratona Toma, toma, no No, la escopeta me chupan Acá tenés mini escudo Mini escudo Mini escudo Acá hay un botiquín Yo había tirado uno por acá Ah, mira, ya le murió Botiquín Solución Me dan bala de franco Bala de franco, bala de franco, bala de franco Tengo 100 Cicaré te doy 7 Así tengo un error par Toma Dale, vestíame un par Dale, chasuro Gracias No, al punto que nos come, eh Tengo asaltadera ¿Qué? Estaban adelante ¿Quién no...? Estamos re lejos Cuidado Lo tiré para... No, que no quede ahí Venga, lo que tiro en la asaltadera Sí Voy Bala de franco, también Dejo si quieren Me está pidiendo mucho, Valentina Espérate No llegué a robarle el loot Si no... No te pedía Disculpame Acá hay uno, ¿no? ¿Le caemos? Sí, sí Le caigo arriba Creo que está solo Uh, ya nos vio Y... Cagó Cagó como López Ay, puse mala trampa Ojo, puse trampa, creo No, no, la puse yo Falta el amigo Falta el amigo, guarda ¿Quién tiró eso? Ese tiró No, no sé Vamos al punto, al punto Corren al punto, corre al punto Falta los amigos Puede ser que estén adelante Guarda Precaución Arriba, arriba, arriba No caen, no caen 70 de escudo, uno Cayó en el árbol Se cayó uno Ahí se da allá Ahí va Uy Le rompí la cabeza Hay otro Me mató el de atrás Hay uno ahí Tapame, tapame Bien Cabo Rescate, rescate 105 le saqué ese Yo ya estaba por reportar cuando te escuché A ver, a ver, a ver Ahí A ver, a ver Casi mató al osito también Se tiró uno Se tiró uno Un osito está caído ahí arriba Un osito está caído No, lo levantó Ahí lo tiré de nuevo Lo tiré de nuevo Uh, la tormenta La tormenta La tormenta Al punto, al punto, al punto Nooo Me da un tiro A uno solo Corran, rancio Ahí sola Corran, 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 corran Tenemos una cara ahí, a la izquierda Corran, corran Me estás en el ducto Corran, corran la puta cosa Son un acto Estamos todos críticos Se está calentado Nooo Corran Debería uno con la trampa Rígame Yo ya me tiré ¿Dónde estás vos? Oh, oh Ah, no me llevo Voy a tener que buscar el chip No, no, no te ríes No te ríes No te ríes Ahí voy Que no me mate, que no me mate Que no me mate Hijo de p*** Acá hay una fogata Y todo, ya estoy recuperado ¿Qué hizo? Hay que revivirlo Uy, esa granada Uy ¿Quién quiere pelear? No sé dónde la tiraron Uy Acá adelante mí encima Ah, cerca de la furgoneta Qué mala suerte Nooo Tengo gente atrás Tengo gente atrás Uh, se la puse Lo maté, lo maté Lo bafé Viene el nuevo amigo Viene el nuevo amigo Usá la fogata, usá la fogata Sí, son dos más Uh, me están pegando Ahí está pegado justo 35 bebidas Uno más muerto De la derecha también otro Sí Sí Derrame la tormenta ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Está acá el último! Hijo de p*** ¡Corre! Al pedo te quedaste agarrando eso Porque no hay más para revivir Perdón Ya está Ni importa ¿Por qué? No hay más para revivir Te darole buenísimo Te darole a mí I ve...